Casi un centenar de chilenos y sus familiares llegaron el martes a Chile repatriados desde Venezuela, dejando atrás la grave crisis humanitaria que golpea a esta nación sudamericana. El grupo de repatriados está compuesto por 88 chilenos y 11 familiares venezolanos, incluidos bebés de meses y ancianos. Muchos de ellos vivieron 30, 40 y hasta 50 años fuera de Chile. Varios abandonaron Chile tras el cruento golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El presidente Sebastián Piñera acudió a recibir a los repatriados. Y vamos a seguir preocupados de ustedes para que puedan integrarse a nuestro país en plenitud. Ustedes vienen de un país que está viviendo muchos problemas. Y ustedes que han vivido lo que significa eso, les quiero pedir que nos ayuden a cuidar nuestro propio país. Varios de los recién llegados dejaron hijos y nietos en las diversas ciudades donde vivían. Y el mandatario dijo que haría todo lo posible para que ellos también pudieran llegar a Chile. Está muy difícil. No hay medicamento. Se come muy mal. Estamos comiendo prácticamente arroz y grano casi todos los días. No hay posibilidad ni de comer carne, ninguna proteína. Por la situación de Venezuela. No se puede vivir allá. Lamentablemente. El país más lindo de América. Destruido. El canciller chileno Roberto Empuero explicó que los retornados cumplían los requisitos de estar en estado de vulnerabilidad, en algunos casos de indigencia, y querían volver. Precisó que de los 99, 11 son hijos de chilenos que nacieron en Venezuela. Se calcula que unos 3 millones de venezolanos han abandonado su nación por la crisis. ¡Gracias!